En un operativo realizado por el área de fiscalización de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, inspeccionaron los terminales terrestres ubicados en el cercado de la ciudad. Se cerraron tres terminales terrestres de conocidos medios de transporte por no cumplir con las normas de seguridad, mantenimiento de extintores, planes de seguridad, señalización y deficiencias en conexiones eléctricas. En el caso de Móvil Tour, se encontró un suministro de petróleo que no contaría con el permiso de Ocinermín, ya que los encargados no presentaron los documentos respectivos. A la fecha, la Municipalidad de Chiclayo viene cerrando siete terminales terrestres, por no cumplir con normas de seguridad que ponen en riesgo la vida de los usuarios.